¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Kike Bravo y esta zona es FMD y es para hoy 26 de agosto aquí en el PBO Digital. Hoy es Día del Anciano, declarado el 26 de agosto del año 1982. Un abrazo a todos los abuelos. Se declara por decreto supremo 05082 el Día del Anciano en el Perú, en nuestro país. Se conmemora todas estas fechas, los 26 de agosto, en honor a la festividad de Santa Teresa, Jornet e Ibras, patrona de la ancianidad que murió en Valencia, España, un 26 de agosto de 1897. Un día como hoy también nace en Lima el arquitecto Ernesto Aramburú Menchaca. ¿Quién fue él? Ernesto Aramburú Menchaca fue el que diseñó la vía expresa, Paseo de la República, desde la Plaza Grau hasta la Bajada de Armendariz. Él nació en el año 1920. Entre sus obras, como les cuento, está la vía expresa de Lima, una trinchera abierta desde la Estatua de Grau hasta la Quebrada de Armendariz por el Paseo de la República. El material de las excavaciones se utilizó para rellenar luego los acantilados del proyecto Costa Verde. Ernesto Aramburú Menchaca nació en Lima el 26 de agosto de 1920. Falleció el 2 de mayo del año 2010. Un día como hoy también se hunde el submarino Pacocha. Esto sucedió en el año 1988, un tremendo accidente que tuvo grandes víctimas en la Marina de Guerra. En aguas del Callao, se hunde el submarino Pacocha luego de ser colisionado por un pesquero japonés. A pesar del heroico comportamiento de su comandante, se tuvo que lamentar la pérdida de varios de sus miembros. Esto pasó, como les cuento, en el año 1988. La tripulación de miembros de la Marina de Guerra de Perú era de 55 personas. Retornaba al puerto del Callao luego de realizar prácticas de entrenamiento. Ese día, a las 18 horas con 50, el submarino fue impactado fuertemente en la pova por el buque Kiyoah-Maru. Debido a que una acción negligente del pesquero japonés, según lo determinaron luego las investigaciones, hizo que colisionara. Un día como hoy también en las mismas efemérides del día de hoy se encuentra, frente a las costas de Chancay, el ancla de la famosa nave chilena Covadonga. Esto pasó en el año 1998, frente a las costas de Chancay, frente al castillo de Chancay. Allí se hundió la Covadonga en la guerra con Chile. Se encuentra frente a las costas, un día como hoy en el 98, el ancla de esta famosa nave, hundida por las fuerzas peruanas durante la Guerra del Pacífico el 13 de septiembre del año 1880. La Virgen de Covadonga, conocida también como Covadonga, fue una goleta construida en España y botada en el año 1859. Participó en la guerra hispano-sudamericana y luego fue parte de la flota armada de la escuadra chilena. Ese 21 de mayo de 1879, en el combate de Iquique, también participó la Covadonga y luego, cuando estuvo en las costas, frente a Lima, el 13 de septiembre de 1880, fue hundida por fuerzas civiles peruanas en aquella oportunidad, que quedó anclada frente a Chancay. Vamos a una pequeña pausa aquí en el PBO Digital y volvemos con algo. ¡Gánate uno de los megacombos familiares que te regalan PBO Digital en Mediterráneo! Disfruta de dos pollos a la brasa, dos papas familiares, dos ensaladas clásicas, cuatro palitos de amigucho, cuatro hincacolas, cuatro coca-colas para que almueras en tu cena con toda tu familia. ¡Más a la voz! Solo tienes que ingresar al Facebook de PBO Digital y darle clic al enlace en el concurso y seguir las instrucciones. Ya lo sabes, sigue el PBO Digital en Facebook, suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta con toda tu familia en Mediterráneo. Volvemos aquí al PBO Digital con las FMN desde hoy, 26 de agosto. Un día como hoy, Juan Pablo I es elegido papa. Fue el papado más corto en la historia de los papados. Se habló de una conspiración incluso para asesinarnos. Juan Pablo I asume un día como hoy, el papado en Roma. En 1978, Juan Pablo I es elegido papa. Fallecerá 33 días después. Es elegido como sucesor del papa Pablo VI, el cardenal Albino Luciani, así era su nombre, quien adoptó el nombre de Juan Pablo I. Él nació en octubre de 1912, un 17 de octubre, y falleció un 28 de septiembre de 1978. Fue el papa número 263 de la Iglesia Católica. Un día como hoy, también nace la madre Teresa de Calcuta. Ella nació en el año 1910, ella fue premio Nobel de la Paz. La madre Teresa de Calcuta, monja católica albanesa, nació en Macedonia, con el nombre de Agnes Goncha Boshayú. La beata madre Teresa de Calcuta fue fundadora de las Misioneras de la Caridad, que sirvió a los más miserables del mundo. Ella recibió, como les contaba, el premio Nobel de la Paz en el año 1979. Un día como hoy, nace Julio Cortázar. Julio Cortázar, uno de los más grandes escritores argentinos, nació en el año 1914. Julio Florencio Cortázar, nació en Bruselas, Bélgica, un 26 de agosto de 1914, falleció en Francia un 12 de febrero del año 1984. Escritor, traductor intelectual argentino, optó por la nacionalidad francesa en el año 1981 en protesta contra el régimen militar argentino. Es uno de los autores argentinos más innovadores y originales de su tiempo. Maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve en general. Un día como hoy, también muere en Ica Francisco Pérez Anampa. Francisco Pérez Anampa, un maestro de la música, según los que luego han escrito sobre él. Él es creador de la canción La Huacachina, haciendo honor a este oasis que se encuentra en Ica. Él muere en el año 1969. Francisco Pérez Anampa fue maestro de música, quien junto con Carlos Sacco compuso La Polca a La Huacachina. Se debe señalar también que esta canción, algunos criollos de antaño sostenían que el autor era Emilio Bizosa. Pero finalmente, Francisco Pérez Anampa es quien lleva la composición de esta canción. Y las efeméreas musicales, un día como hoy, nace Thalía. Está de cumpleaños Thalía, nació en el año 1971. 49 años cumple la cantante mexicana. Ariadna Thalía Sodi Miranda, nació en Ciudad de México un 26 de agosto del año 71, como les cuento. Conocida simplemente como Thalía, es una cantante, compositora, actriz, empresaria, modelo. Posee también la nacionalidad estadounidense. Inició su carrera musical a principios de la década de 1980 como vocalista de un grupo infantil llamado Dindín. Luego brilló con luz propia cuando en el año 1986 se integró a la banda Timbiriche. Se estima que Thalía ha vendido más de 25 millones de discos desde su debut como solista. Estas fueron las efeméreas para hoy, 26 de agosto, aquí en el PBO Digital. Nutridas efeméreas, no se puede quejar. Deja sus comentarios y comparte el video si te gustó. Chau.